que ya desde hace algunos días empezaron a trabajar ahí para tener como punto de referencia acerca de la unidad deportiva donde todo el tiempo ha habido una fuga de aguas negras que se descargan todas hacia el río y bueno ya la reparación los trabajos que el ayuntamiento está llevando a cabo pues ya va obviamente que encabezado a lo que pues todos queremos que se solucione este problema de descarga de aguas residuales así que pues ahí está damos puntual seguimiento a esta información porque está tapada la calle está tapada en ambos sentidos para que pues usted también tome en cuenta esta situación ya van a resolver este problema